Hola, ¿qué tal amigos de Club? ¿Cómo están? Hola, Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, ahora con frío, ¿no? Otra vez. Sí, bueno, es que, pero en el día hace calor y es como complicado, pero bueno, pues ya, ya nos estamos acostumbrados, acostumbrando a esto. Al menos aquí en la Ciudad de México yo se sintió un poco de frío, pero bueno, esperemos que en el resto del país donde nos vean, pues, no esté así. Seguramente en otros lugares sí lo están padeciendo más. Oye, y los que están padeciendo, pues son todos estos usuarios de... Sí, justamente. ...del extinto seguro popular, y bueno, pues que se quedaron ahí, lo hablábamos un poco la semana pasada, pero creo que ahora tenemos más elementos para tocarlos, se quedaron desprotegidos, porque finalmente entra el Insabi, y nadie sabe cómo entra el Insabi. Los gobernadores no lo, muchos no lo quieren, no lo van a tomar. Bueno, también los gobernadores ya lo sentaron. Pero no hablaron. Me encantó la cabeza, perdón, un paréntesis, la del reforma de... Ojalá yo, Carlos, escuche para que ponga la cabeza en este momento. Sí, qué cosa. Y sí es cierto, la verdad, totalmente cierto. Bueno, ahora está un poco regresando a lo del Insabi. Comieron todos los gobernadores con el presidente, en el Palacio Nacional, les dieron de comer croquetas de peje lagarto, pero no pudieron hablar ni decirle nada al presidente, porque solamente él dio el mensaje y todos los demás. Está bien, pero la foto se la tomaron felices. Ah, no, pues... ¿Agua de qué? Bueno, ya un poco regresando a lo del Insabi, que eso sí es, bueno, también algunos gobernadores son lamentables, pero el tema con el Insabi es que ha causado un caos, ha colapsado todo el sistema de salud, y eso, pues, la verdad es que nos ha sacudido porque hablas de las vidas de las personas. Y eso es importante, y si el presidente no lo ve así, va a tener como serios problemas más adelante. Es que todavía no tenemos reglas de operación, todavía, bueno, ya dijeron que va a ser gratuito, que sí va a ser gratuito, pero que va a ser gratuito hasta el año que entra. Creo que el presidente se aventuró en decir que todo el mundo iba a tener salud gratis en todos los estados. No, no es posible. No es posible, también tú me lo dices, el otro día tienes toda la razón. A ver, no es que sea gratis el Seguro Popular, había una cuota de recuperación. Que además es válida, porque somos muchísimos, las instalaciones, las instituciones muchas veces están rebasadas, si tú lo sabes. Pero justo antes de no haber reglas de operación, las instituciones que otorgaban el servicio, digamos, de salud, pues, empezaron a cobrar más, porque no estaban seguros de que el gobierno federal les iba a dar, digamos, la parte subsidiada de lo que usualmente les daban, porque no hay nuevas reglas de operación, entonces, pues, por eso se elevaron los pedidos. Pero la verdad es que sí es lamentable, uno, el tema del presidente, pero también, ¿te has visto al secretario de Salud? ¿Quién es? Algo ser, pero ¿has dicho algo? No. Nada, es increíble que en una crisis como la que se está viviendo, dejen solo al presidente, que el presidente solamente es evasivo. Ahorita que hablas de la crisis, por ejemplo, la crisis que hubo de lo de la influenza, ¿te acuerdas? Que se la pasó ahí Córdoba, ¿no? Claro, y daban partes todos los días. Y dependiendo de lo que fue y de lo que eso haya representado, por supuesto, para la administración en ese momento de Calderón, pero veías al secretario, a un secretario trabajando, a un secretario reuniéndose, a alguien encargado de ese sector, hoy no. Hoy no, hoy no, y la verdad es que no parece que se vaya a crecer, a establecer pronto el tema, y bueno, pues el problema, y lo lamentable es que hay muchos enfermos. Hoy mismo hay una marcha, hoy, en Palacio Nacional, ¿no? Para justamente exigir. Y las que vienen, la otra semana. Sí, no, 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 se le complicó mucho al presidente. Sí, ojalá que de verdad no hagan las políticas a capricho y se den cuenta de que, bueno, pues no es que sea un borrón y cuenta nueva, ¿no? Ojalá todo fuera tan fácil. El problema es que no puede ser a costa de la vida de las personas, ni que sea a costa de una política a capricho, y solo porque todo lo que sea antes de esta administración, todo sea malo y sea corrupto. O sea, claro, se vale, pero... Completamente de acuerdo. Oye, en otro tema, y yo sé que a lo mejor ya quedó un poco desbasado en tiempos, pero para mí sería importante que tratáramos, porque tú también lo habías manejado en tu videocolumna aquí en Gluck, es justamente este debate que se traen con el tema de la violencia, las armas. A mí, abro yo el comentario, me parece lamentable que los gobiernos empiecen a hacer acusaciones o a, digamos, quitarse un poco de responsabilidad, diciendo que si los videojuegos, después que si el Papa era violento, que si el... no sé, un sinfín de cosas, creo que es un cúmulo de situaciones las que se tienen que tratar, pero bueno, la verdad es que sí lo que se vio pone, digamos, un foco rojo una vez más en el país, ¿no? Pues sí, porque estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? De lo permisible que han sido todos los gobiernos en el tema del narcotráfico, en la violencia, en el lavado de dinero, en el uso de armas ilegales, porque en México hay armas ilegales por encima de las armas que están registradas ante la Sedena. Hay un tráfico ilegal de armas total que nadie ha volteado a ver a ese espacio. La violencia no ha terminado porque ninguna estrategia ha sido, pues, buena para que así sucedan las cosas y se reduzcan los índices de violencia. Y al final los niños y las niñas de este país están padeciendo y están siendo víctimas de quienes no han podido hacer políticas públicas que de verdad detengan todo este tema de la violencia. Y no solo eso, o sea, sí creo que además, justo lo que dices, se voltea como el tema o la problemática en las mochilas. Entiendo que sí, pues hay un tejido social ya roto por todo este problema de la violencia, pero ahora resulta que les van a dar mochilas transparentes en Torreón. O sea, a ver, ¿y por qué no se voltean a ver el tema de las políticas públicas en materia de seguridad? O el primer mensaje del gobernador, es el videojuego. Pues no, tampoco, la verdad es que ser tan básico, ahora que hablabas de gobernadores lamentables, ser tan básicos de empezar a echar culpas de, en vez de hacer, oiga más, un programa de... Porque siempre va a haber una justificación. Claro, claro, son muchos factores, muchos factores, pero sí creo que es un tema... Los chavitos pues están padeciendo, ¿no? Es un tema que vale la pena poner en el radar, que sin duda, bueno, fue muy lamentable lo que sucedió allá en Torreón con este chico pues, y de pedido, y sí a las autoridades, ahí sí estatales, municipales, federales, como siempre estamos ahí picándole el tema del gobierno federal, creo que es una responsabilidad, o que responsabilidad que también pasa por la familia, que también pasa por la escuela, pero exacto, todo, no es un videojuego solamente. Nos ha tocado a todos, ¿no? De alguna manera tenemos algunos la fortuna de poder estar informados y de poder fijarte tú a tu hijo, informarlo, decirle, estar al pendiente, pero hay que no, porque los come, ¿no? O sea, este te come y además te involucra, y eso es muy lamentable, ¿no? Es correcto, es correcto. Oye, Sofía, ¿y tú en qué te moviste hoy? ¿En coche, en bici? Pues no tengo, está en el taller. En transporte en Uber, Lidio, lo que sea, pues bueno, el avión ya viene de regreso por si... Me interesa. Por si te interesa. Es que, ¿pero si hace viajes cortos? El presidente dice que no, pero en teoría sí, porque las aerolíneas comerciales utilizan este tipo de aviones para hacer aviones cortos, pero bueno, ya está de regreso, ya está en remate. Pero yo debería pensarlo, porque acuérdate lo que le pasó hace poco, no recuerdo en qué municipio que tuvieron que entrar como los escoltas, porque había ahí una persona, ¿no? Que estaba como medio agresivo y no sabes lo que fue a pasar. Sí, no, no. Pero bueno, pues el fiasco del avión presidencial, ¿no? Tanto dijo que lo iban a comprar, en campaña dijo que ya estaba hablando con los gobiernos de allá, que ni Obama lo tenía, pero que Estados Unidos lo iba a comprar. ¿Qué lo usó? Se lo donaron, nos costó dinero, ¿no? Se lo donaron. Y al presidente ya le hizo una rebajita de 30 millones de dólares. Lamentable. ¿Y cuánto se ha invertido en ese avión, no? O sea, el Stocco Pro, Calderón, lo usó Peña y lo quiere desechar a tres. Ahí viene, para Santa Lucía o el hangar presidencial, no saben. Probablemente el hangar presidencial lo vuelvan ahí a limpiar para, ¿cómo dices? Que lo use, la verdad es que... Que lo use, pues ya finalmente también es un tema de seguridad para él, para la gente que lo acompaña, que no lo vea como un lujo, si lo quiere desmantelar y poner nada más sillitas, lo que sea, no importa. El tema es, ¿hay un avión para uso presidencial? Por cuestiones de seguridad, incluso también, y cuestiones de logística. Claro, logística. Que lo use. Y si no, pues alguien haga una vaquita y ayude a la Sofía a comprar el avión presidencial. Está bien padre. Está bien padre. Hay que comprarlo. Que lo compre el look. Que lo... Ándale, que ahí lo ponemos el bueno. Ajá, ya. Pues muy bien, Sofía, pues muchas gracias. Igualmente, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, pueden ver a Sofía en la videocolumna, la pueden escuchar en el Heraldo Radio. En el Heraldo 985 de 710. Y aquí nos vemos la siguiente semana nosotros dos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.